Música Padre nuestro, casas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación y líbranos Señor, todo mal, amén. Hace unos 15 días estuvimos acá mismo repartiendo alimentos, bebidas calientes a los más necesitados que nos están esperando en estos momentos y en asamblea se acordó volver a realizarlo, entonces por eso estamos acá y ves el frío que se siente en estos momentos, ya está garguando y sabemos lo que aquejan dormir en la calle, efectivamente. Ahora acá hemos traído unas chalinas, unos chullos, ya la vez pasada repartimos guantes, ahora vamos a darle chullos y unas chalinas para que se abriguen, y aparte unos tarros de leche para las madres que tengan niños aquí. Bueno, hemos vuelto a hacer chaufa porque sé que acá a nuestros amigos les gusta el chaufa, les gustó entonces su chaufa, su galleta, su bebida caliente, su moliente, para que se abriguen, obviamente, y alguna ropa más para donarles a todos ellos. ¡Gracias!